Muy buena gente, soy Varchin Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Empecemos con Fafnir, nuestro contra Bastet Vamos al lío contra Bastet, vamos allá Vamos a empezar con unos stakeditos, ¿no? Pero de Book of Totten, plan Agresivos, empezamos stacks Agresivos, de momento compro activo porque Quiero ver que tiene él, y contra Bastet Quizá tenga que ir Bits, porque realmente El Bits va a ir bien Pero tengo mis dudas Tengo mis dudas Sé que el Bits Es bastante clave Pero A su vez Creo que Quizá podemos ir algo más agresivo Hemos hecho esto bien No perdemos farm, creo yo Porque el tío está pusheando a lo loco Vamos a perder mis minions, nice Bien, bien Se ha tenido que ir a algún lado ¿Dónde? ¿Qué estará haciendo? ¿Un la de la izquierda o la suya? No sé, pero ganamos el push por esto Se había hecho el blue Se había hecho el speed Él venía del speed directamente Lo bueno es que su ulti la podemos esquivar con la nuestra Y ya está Pero la mía tiene un... Bueno, no tiene mucho cooldown 81 solo ¿Por qué tiene tan poco cooldown esto? Si no tengo cooldown Estará bugueado O tiene ese cooldown de base Esta mierda La verdad es que acabo de flipar Acabo de flipar Sentí un segundo de cooldown Si no tengo ni 10% de cooldown Del starter ni nada Está bugueado esto Todo pone como si tuviera 10% de cooldown Pero no creo Es un bug visual Debe ser un bug visual ¿Por qué tengo 10% de cooldown? Si no ¿Tengo 10% de cooldown? ¿Por qué tengo 10% de cooldown? Ah, vale Por el puto blue Joder, no es un bug visual Soy retrasado simplemente Soy retrasado Y ya está Soy retrasado Ok, no tengo mana ya Hay que irse Vámonos Y va a aportar ascendencia también O sea que Voy a ir doble stack No sé, me encaja muy bien doble stack Así que vamos ahí Madre mía Yo planteándome en plan Ahí, uh, ¿qué pasa? Calculando la raíz cuadrada De 27 No sé qué En serio, no sé No me acordaba El puto blue Que se me ha ido la olla Totalmente Tenía el puto blue Y yo flipando ¿Sabes? ¿Y qué pasa, tío? Vale Tengo que hacerme el blue todavía Y el red también Por eso Pero bueno, ahora tengo buena mana regen Él también No quiero ultearle Porque creo que Si le ulteo Me ultearán a mí también Después Este es obviamente un fake bug Y él lo sabe Ahora lo sabe más Ups, he fallado El disarme está guay En realidad Porque me han enganchado bien Ultear aquí Ha estado bien la ulti Lo que pasa que el daño es fuerte Igualmente Hay que irse Tenía que haber ulteado su ulti simplemente Era lo correcto Y no lo he hecho por greedy Tenía que haberlo ulteado directo Podía ultear su ulti Y me ha hecho mucho daño por darme Fijaos 4 ticks Más todo lo que me ha podido pegar Gracias a eso Es mucho Es mucho Pero bueno Ahora tiene Ha hecho el red Y ahora tiene que hacer su blue O el mío Va a hacer mi blue en serio Pues no No lo vas a hacer amigo De hecho ahora estás bastante jodido Y lo sabes Está asustado De hecho voy a robar el subio ahora Por list Por list voy a robar el subio Que tengo un montón de daño Vale Me largo Vamos a hacer esto rápido Mientras el tío pushea Para ir ahora A la línea Piaremos esto con uno Y una cosa os digo gente Se ha comprado defensa ya Así que tenemos que comprar Nosotros a mi defensa Empezar un breastplate Puede estar bien Supongo un breastplate aquí ahora Vamos a ir primero a la línea Para que no presione Y así también Si salto de aquí Parecerá que he hecho el buffo Aunque no Aunque en realidad no Pero Lo parece Vale Está robándome mi jungla No me importa Vamos a hacer El speed Está robándome los pequeñajos de ahí Me dan bastante igual Bien Doble stack Doble stack va a estar muy fuerte Para late Ya lo sabéis No hay cosa más fuerte Que el doble stack en late Está muy roto A ver Ahora tendremos que hacer también Igualmente quiero hacer breastplate Podría hacer soul gem Pero creo que haré polinomicon Para pegar un mazazo fuerte Esto Esto lo podemos hacer en breve Tengo más secure que él Vamos a hacerlo nosotros ¿Dónde está este tío? Estaba comprando Se ha quedado sin red Para mí también Qué bien Qué bien Vamos a vaquear un poquito Se gana mucha pasta ¿No? Joder Forrado tío Se gana muchísima pasta Todo el rato Ahora va a venir a robar El blue quizá Aún no Pero irá pronto Ok La última vez no le salió bien el robo Vamos a hacerlo Ahora saltará Y me lo llevo Bastante tranquilo la verdad La última a nosotros Lo bueno es que el gato No dura mucho El gato no dura mucho Tener defensa Se nota Uff Si eres tuneado ahí Vámonos Necesito cooldown Sobre todo Noto que me falta mucho cooldown Gente Ahí estamos ahora sufriendo por ahí A ver Con la ulti Deberíamos poder pelearle Bastante bien Fafnir con ulti es bastante fuerte Lo que pasa que lo único malo Es que el polinómico No sirve mientras estamos en dragón Es lo único que no me gusta El polinómico Y además estamos Estamos con build stacks Gente Estamos con build stacks Voy a pillarme el red quizá Ahora veremos Y vamos Esto tengo que seguir pensando build A ver Mmm Tengo dudas Tengo dudas ¿Qué que hay que hacer esto? Rápido Lo llevo Pega mucho eh Pasteta básicos Si mato rápido el gato Dentro de lo que cabe No puede presionarnos tanto Pero Menudo daño maneja el tío Se ha comprado penetración ya Directamente el Tate and Bane Y es que está tan fuerte La build esa Ahora mismo Voy a curarme un poquito Y a jugar un poco Para atrás Mientras no tenga anti-healing Me curaré guay Pero No se lo compro Y va a ser duro A ver ¿Qué hago aquí? Tiene lifesteal El de base encima Con su pasiva Que va pokeando Va pokeando Y molesta A ver Que se lleve ese buffo Bastante bien Estamos dentro de lo que cabe En una partida con Fafnir No tenemos Que rayarnos mucho más A ver Quizá me compro un Bancroft luego El Bancroft ese nuevo Para los escudos Esos tochos Pueden estar bien Hay que pillar Polinomicon Porque si no No vamos a hacer nada Polinomicon es un must 100% Lo que pasa es que Eso será para pokear Antes de transformarnos ¿Sabes? Metemos el stun Un basiquillo Un disarm Y así vamos haciendo Tengo que hacerme el red Por eso A ver si consigo hacer Que me poke poquillo Mientras nos hacemos Los buffos y eso El red sale en breve Si vaqueo puedo defender Es que me gustaría Vaquear para el Polinomicon Ya No sé si llego Pero vale la pena Se ha comprado Shell Thorns Shell Thorns Vale Vale Entonces Activos Hay dudas importantes Sobre los activos Se está haciendo el fire Creo, ¿no? Un drama All red Seguramente Si no No sé qué está haciendo Vale Pues no se ha hecho nada Bueno Pues vaya daño, ¿no? Con el Poli, gente Está guay eso Holy shit Vamos a pegarle rápido A esto Madre mía El daño Y el gato no me puede hacer nada El gato no me puede hacer absolutamente nada Voy a seguir presionando Está muy low He grideado como un cabrón Muerto Uff Hemos grideado fuerte Pero ha salido bien Yo creo Vamos a hacer esto rápido Tiramos el fénix aquí Joder Lo que tanqueado el fénix También ha sido brutal ¿Cómo cae el fénix? El Polinómico Siempre es un antes y un después Pero ha sido brutal El antes y un después O sea, no ha tenido ningún sentido Lo que nos estaba pegando En una paliza De repente Estompearlo Pero como si fuera papel ¿Sabes? Tal cual Y voy a comprarme el Bancroft Tío Para mejorarlo Y eso Ya me hago otro ítem De Lifesteal Magul Bancroft mejorado Y luego Magul Typhons Porque tengo un montón De Lifesteal en esta build Y me curo ahí Un millón De un Cate ¿Sabes? Yo que sé No estaría mal La verdad Pero de momento Tendría que mejorarlo Ya para empezar Polinómico Nace Es muy bestia Gente Y con el power Que tengo Es que Fijaos Tengo tanto power Que limpio muy rápido Y encima Le pego muy fuerte Mírate esto 400 de poli Que se bloquea Cada dos segundos Ahora Polinómico Es que es una locura Ese ítem Tío Aún no se está haciendo En conque Porque la gente Yo creo que no lo ha probado Suficiente Y vamos sin activos Todavía Voy a pillar un Un blink Para presionar más Y voy a pillar un Sander Para reventar del todo Madre mía Vale A ver Fire Minions Ahora para Su contra Está ahí Haciendo proxy Para aquí Compi Hombre Que sé que quieres Pelear Que sé que quieres Pelear Hombre Sí que sí A ver A ver Cuánto le pego Al titán Joder Lo destruyo 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 El titán Esto es GG Yo creo A ver Espérate Me está reventando El titán Sí Es GG Partida para nosotros El titán me ha pegado Y fuerte Me ha reventado Y Bastet también El titán me ha pegado Pero no tanto Bueno No tanto el titán Bueno a ver Sí 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 Si tanto Me ha quitado 1200 1300 de vida Es bastante Ha sido bastante Pero bueno Nosotros le hemos quitado A Bastet Sinceramente Hemos presionado fuerte Le hemos dado duro La verdad Y bueno Pues Fafnir Es Fafnir gente Lo que tiene esto Llegado a cierto punto Hace mucho daño El doble stack Ha sido una build Totalmente acertada Porque doble stack Polinomicon O sea el daño Que de repente El tío Es que tenía un Genjis Que dices No es que el tío Ha ido full daño No Tenía un ítem De defensa de segundo Y en cuanto me he comprado Polinomicon Lo he reventado A castañazos Pero reventado Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Interduel A Cedario Hasta luego